Las acciones de Google se encuentran arriba casi 9% No solo porque reportaron sus ganancias en el cuarto trimestre sino porque acaban de anunciar un split de 20 a 1 Hola a todos, bienvenidos a nuevo al canal El día de hoy vamos a hablar sobre Google, su reporte de ganancias el crecimiento que han tenido y el reporte del split que van a hacer que en mi punto de vista es una de las cosas más llamar la atención en este momento Si eres nuevo a mi canal, bienvenido, considera suscribirte y darle like para ayudarme con algoritmos de YouTube y crecimiento de mi canal Ahora, empecemos Primero que nada podemos ver, como les dije, que Google después de que reportó sus ganancias el día de ayer subió 9.1% después de que el mercado cerró y ahora mismo se encuentra arriba acaba de abrir el mercado y se encuentra arriba 10.25% a 3.040 dólares por acción con una capitalización de mercado de 1.8 trillones de dólares Tengo que decir que la empresa matriz de Google es decir, Alphabet anuncia una división de acciones de 20 a 1 Quiere decir que si ahora mismo la acción se encuentra en 3.040 dólares vamos a decir 3.000 entre 20 la acción va a llegar a costar 150 dólares en julio dependiendo del precio en que se encuentra la acción de Google cuando el split ocurra pero quiere decir que va a valer muchísimo menos, 20 veces menos de lo que vale ahora y eso obviamente es algo que llama bastante la atención Con esto no estoy diciendo que si tienes 3.000 dólares en Google ahora vas a perder todo tu dinero y vas a tener 150 No, lo que estoy diciendo es que en vez de tener una sola acción de Google por 3.000 dólares vas a tener 20 acciones de Google por los mismos 3.000 dólares solamente que cada acción va a valer 150 dólares y esto obviamente es bastante llamativo esto no va a cambiar el valor de la empresa ni los fundamentos pero es llamativo porque primero que nada más personas van a poder invertir en esta compañía ya que sabemos que no todo el mundo es capaz de invertir o tiene la posibilidad de invertir con acciones fraccionadas en Google así como hacemos en Robinhood que podemos comprar .1 acciones de Google también pasa lo mismo con Webull, Interactive Brokers y otras plataformas pero no todas las plataformas tienen esa posibilidad también porque si una persona que está empezando a invertir tiene nada más 3.000 dólares a su alcance para poder empezar un portafolio no va a comprar una sola acción de Google y ya le gustaría más bien diversificarse y comprar capaz algo de Google algo de Apple, algo de Facebook y si no es capaz de comprar acciones fraccionadas porque su broker no se lo permite entonces no invertiría en Google hay muchas personas que no invierten en Google o en Amazon porque no tienen 2.700 dólares o 3.000 dólares para invertir en una sola acción y eso es completamente normal es por eso que esto puede ayudar a la acción a largo plazo porque psicológicamente hablando también es mucho mejor invertir 1.000 dólares por 6 acciones de Google que 1.000 dólares por .34 acciones de Google también esto le ha permitido a los traders o a los inversionistas a comprar opciones a un precio muchísimo más bajo quiero decir que esto es algo que se ha visto anteriormente en varias compañías no es la primera vez que pasa por ejemplo Apple realizó un split de 4 a 1 en agosto del 2020 también hizo uno en el 2014, en el 2005, en el 2000 y en el 1987 ¿por qué tantas veces? porque Apple es una compañía que no quieren que su acción se convierta en una acción de 1.000 dólares porque quieren que muchas personas tengan acceso a su acción para que pueda seguir subiendo y obviamente una acción que valga 3.000 dólares es una acción mucho más exclusiva que una acción que vale 150 dólares entonces aquí podemos ver que Apple cuando realizó su split fue justamente en agosto del 2020 pero lo anunciaron, si no me equivoco, en mayo o abril del 2020 y podemos ver que la acción subió 60% aparte del split también por todo lo que está pasando en la pandemia pero eso es algo que lo ayudó pero podemos ver que justo cuando el split ocurrió el 28 de agosto la acción bajó un 14 casi 15% lo mismo pasó con Tesla ellos también anunciaron un split en mayo o junio del 2020 la acción subió más de 100% pero justo el día del split 28 de agosto luego de eso empezó a bajar y bajar hasta que bajó 15.80% lo mismo pasó con Nvidia este año ellos anunciaron un split en mayo del 2021 y el split se suponía que iba a ocurrir en julio 20 y podemos ver acá, en julio 20 y podemos ver acá que la acción subió 37% pero llegó a bajar un 11 o 12% antes de que el split ocurriera con esto les quiero mostrar que ciertamente esto puede ayudar a la acción a corto plazo pero a largo plazo también lo único es que yo no invertiría en una acción como Google, Apple, Testa o lo que sea solamente porque van a hacer un split porque no sabes exactamente cuando la acción se va a corregir y ciertamente siempre termina corrigiéndose con este tipo de noticias así que ciertamente puede que la acción suba a corto plazo pero va a terminar corrigiéndose el lado positivo de todo esto es que más personas van a tener accesibilidad o posibilidad para comprar Google y para poder comprar opciones más baratas y también porque psicológicamente hablando es mucho mejor tener 20 acciones de Google por 3.000 dólares que una acción de Google por 3.000 dólares así que es por eso que les puede ayudar a largo plazo también podría ser que como tienen tanto cash capaz en algún futuro quisieran comenzar a pagar dividendos no es algo que hayan anunciado pero es algo que se podría esperar en largo plazo ya que tienen bastante cash dependiendo de cuáles son sus expectativas aunque sabemos que Google es una compañía que sigue invirtiendo en su compañía para seguir creciendo a largo plazo y capaz quieran comprar nuevas compañías para diversificarse así que eso del dividendo es solamente una especulación pero eso es ciertamente lo que va a pasar con el split no vas a perder dinero no va a cambiar los fundamentos de la compañía ni el valor de la compañía solamente va a bajar el valor de la acción pero tú vas a seguir teniendo el mismo dinero invertido que tienes hoy en día ahora podemos ver acá que Alphabet reportó ganancias del cuarto trimestre y superó las expectativas de los analistas en casi todo podemos ver que las ganancias por acción reportó 30.69 mil millones de dólares en comparación con los 27 mil y los ingresos también superaron los analistas los ingresos de YouTube fue lo único que no superaron los analistas reportaron 8.6 mil millones en comparación con los 8.8 mil millones pero déjenme decirles que no era algo que se esperaba era algo que se esperaba que el crecimiento no fuera tan grande porque hemos estado viendo como varios YouTubers incluyendo a mí han estado reportando en sus canales que han visto una disminución en su revenue o en sus ingresos desde el año pasado que el crecimiento que se está teniendo en YouTube ahora mismo por ingreso por vista no es el mismo que se tenía antes y eso quiere decir que la compañía se está viendo afectada en esto y es ciertamente lo que está pasando ahora en sus ingresos del cloud superaron a los espectadores de analistas y en los costos de adquisición también algo que me impresionó bastante es que reportaron un crecimiento del 32% en sus ingresos el más alto en comparación con todas las otras compañías que han reportado del Big Tech del Big Cap y de tecnología Apple por ejemplo reportó un crecimiento del 11% Microsoft un crecimiento del 20% que son excelentes crecimientos igual que Netflix un crecimiento del 19% son excelentes crecimientos pero un 32% es el crecimiento más alto que se ha visto hasta ahora tenemos que esperar a Facebook que va a reportar hoy y a Amazon que va a reportar luego otro día también como ellos mismos dieron acá los ingresos por anuncios YouTube fueron la única métrica que no cumplió con las expectativas de los analistas la compañía ha estado tratando de desafiar a TikTok con un servicio llamado Shorts y el CEO de Alphabet Sundar Pichai dijo que la compañía tenía más de 15 mil millones de usuarios activos diarios en todo el mundo lo cual es increíble pero esa métrica no ha cambiado desde su última actualización en julio de 2021 y obviamente eso es algo que les está afectando la competencia con redes sociales como TikTok ellos están invirtiendo dinero en sus Shorts para poder aumentar sus vistas y poder aumentar sus usuarios activos en la plataforma pero TikTok les está ganando y eso es algo que a corto plazo les va a seguir afectando hasta que lleguemos a un límite porque el crecimiento de TikTok ha sido increíble y hemos visto como ha sido mucho más atractivo más que todo porque el algoritmo es mucho más fácil por decirlo así crecerlo en TikTok que en YouTube y eso es algo que les está afectando como compañía ahora, si vemos su reporte de ganancia podemos ver que crecieron 32% en el último trimestre pero 41% en el año 41% año tras año podemos ver acá todos sus ingresos podemos ver que Google Search creció un 35% que YouTube Ads aunque no lograron sufrir las expectativas de los analistas creció 25% que Google Network creció 26% así que todo el Google Advertising creció 32% a 61 mil millones de dólares y el total de Google Services que es todo esto creció un total de 31% obviamente el Cloud creció un 44% que es un crecimiento excelente pero podemos ver acá que el único de sus negocios que genera ganancias o que es rentable en el momento es sus Google Services es decir, todo esto que se encuentra acá Google Search, YouTube Ads, Google Network y Google Others es decir, es el único que logró generar ganancias operativas de 26 mil millones de dólares mientras que Google Cloud o Google Other Bets han estado perdiendo dinero pero nosotros sabemos que nosotros no invertimos en Google por Google Cloud o Other Bets sino más que todo por los Google Services que ellos han estado teniendo excelente crecimiento algo excelente en esta compañía es su balance sheet podemos ver que tienen 139 mil millones de dólares nada más en cash on cash equivalents y en marketable securities nada más tienen current assets o activos a corto plazo de 188 mil millones de dólares y activos totales de 159 mil millones de dólares pero lo increíble aquí es que tienen un total de liabilities o de pasivos de 107 mil millones de dólares es decir, ellos pueden pagar todos sus pasivos, sus deudas todo lo que tienen en pasivos a corto o a largo plazo con solamente lo que tienen en cash porque tienen 139 mil millones de dólares en cash mientras que tienen total de pasivos de 107 mil millones de dólares eso es algo excelente y algo que muchísimas compañías quisieran poder hacer porque eso es algo que le da la posibilidad a ellos de enfocarse en el largo plazo enfocarse en el crecimiento sin tener ningún tipo de problema a corto plazo porque pueden venir demandas, crisis o lo que sea tienen 139 mil millones de dólares en cash mientras que nada más tienen 107 mil millones de dólares en net pasivos totales eso es una locura y algo que a muchas compañías les encantaría tener y como dicen en inglés cash is king es decir que el que tenga más cash es rey y Google en este momento son los reyes del cash porque tienen muchísimo efectivo en este momento ahora ciertamente esto es una compañía que me encanta invierto en ella solamente mi portafolio de M1 Finance en el que estoy haciendo el experimento el cual cuando ese experimento termine esas acciones serán transferidas a mi portafolio de Robinhood pero tengo que decir que yo sigo invirtiendo en esta compañía no solo por su split porque yo no recomiendo a nadie invertir en una compañía solamente por el split les recomiendo que analicen la compañía que analicen sus fundamentos que analicen su crecimiento y demás antes de invertir en una compañía porque ciertamente el split le puede ayudar pero no es lo único en lo que deberían enfocarse así que yo sigo invirtiendo en esta compañía a largo plazo no recomiendo a nadie que lo haga mientras que no se sientan cómodos ya que no soy asesora financiera y tengo que decirlo pero yo sigo invirtiendo en esta compañía en mi portafolio ahora te dejo por aquí un video de las acciones que estoy buscando comprar en este mes de febrero y por acá un botón para que te suscribas muchísimas gracias y hasta la próxima gracias